Cientos de máquinas de gancho para conseguir la Nintendo Switch Voy a visitar unas cuantas de ellas a ver si hay suerte Y nos llevamos una para casa Realmente no es fácil En este vídeo vas a poder ver Cómo intento conseguir una Nintendo Switch En las máquinas de gancho de Japón Y por cierto, no estoy solo Buenas a todos, ¿cómo estáis? Estoy en pleno Japón con JapanGemu, Akira Un gusto muchachos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, perdón por colarme acá No hombre no Tengo invitación, tengo invitación por si acaso Me está haciendo un poco de tour Por la zona de Japón Para ver algunas máquinas donde se pueden conseguir Algunas Nintendo Switch gastando un poco de dinero Tenemos billetes para gastar aquí Y a ver si conseguimos una Nintendo Switch Una Switch Lite o algún juego Incluso una Play 5 como hemos visto, ¿no? Hay muchos, hay, hay, hay De hecho estamos aquí detrás en un sector Donde hay varias máquinas Les dejaré abajo en la descripción el link del canal de JapanGemu Y vamos allá a intentar conseguir una Switch Hay que meterle, vamos Para conseguir la Switch es la llave número 1 La Switch Lite la llave número 3 La que está abajo de la 5 ¿El pescado? Sí Bueno, todos son pescados Bueno, todos son pescados La 3 aquí delante está Una Switch Lite Vamos a por la Switch, ¿no? Mejor La Switch de 2017, por cierto Ahí está 100 yenes Primer intento Vamos a ver Adentro A por la Play 4 Va a ser que no, ¿eh? Bueno Vamos allá Segundo intento Mantenemos Ojo, ¿eh? A ver Uy Dificilísimo Esto está Complicadísimo Dificilísimo La última moneda Si esta Entra bien la pesca Nos llevamos La Switch Se viene Uf, no O te entras mucho Estás asustado, ¿eh? Ah, por aquí hay más Espérate Por aquí hay más de Nintendo Switch, ¿eh? Pero son muñequitos Sí, ya andamos percaditos Son muñequitos Dos intentos Y no para casa, ¿eh? A llorar Vamos allá Vamos a por la Switch Primero ¿Tú has visto Doremon? ¿Eh? ¿Has visto Doremon? Sí, muchísimo, muchísimo Entonces puede ser que te dé suerte, ¿no? ¿Sí o no? Está muy descentrado, ¿eh? O a lo mejor pilla dos llaves aquí, ¿eh? O las tres a la vez, ¿sabes? Ojo ¿Imaginas? Ojo Ojo, ¿eh? Eh, se me ha engañado, ¿eh? Otra más Vamos allá Se viene, ¿eh? Baja, 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 baja Píllame dos llaves Ojo, ¿eh? Ojo 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 Uy Me ha estado bien, ¿eh? Eh, aquí hay más, espérate, ¿eh? Aquí hay de Play 5 Y de Nintendo Switch Lite, ¿eh? Aquí hay que intentar Meter el símbolo, ¿no? Dentro de la... Bueno, vamos a por la 2, ¿no? Un hexágono ahí difícil, complicado Y una Play 5, el 3 Sería un cuadradito A ver, a ver, a ver Para arriba No Pues sí Un poco de arriba Y un poco descentrado, sí Fatal Un poquito hacia abajo No Japan Gamebook, que es un experto en esto Me va a sacar la Nintendo Switch A la primera, ¿eh? ¿Te imaginas? Te la regalo, ¿eh? Para ti, ¿eh? Yo justamente escapo de estas máquinas Vale, vale Evitas esto, tú La de precisión Ah, vale A ver Primero es para arriba, ¿no? ¿Va a sacar una Switch para su hijo? No Difícil, ¿eh? Eh, pero ha entrado un poquito, ha entrado un poquito, ¿eh? Nada, nos quedamos sin Switch Ni sin Play 5 Ni sin Switch Lite Y aparte aquí en Viaje en Disneyland también, ¿eh? Pero tenemos salud Tenemos salud Salud, eh, claro, claro, sí Decidimos cambiar de sitio Nos encontramos una máquina expendedora Donde se podía conseguir una Nintendo Switch Y además una Nintendo 3DS Y, ojo, ¿eh? Porque también una PlayStation 5 Y otra Nintendo Switch edición de Splatoon Tuve que sacar un poco de cambio Porque, chicos, son 2.000 yenes Ahí están los 2.000 yenes Y a ver si nos toca Y atención Ahí está la bola de la suerte ¿Qué será esto? Oh, no Una chapa ya está ¡Qué desastre, amigos! Para que nos toque una Nintendo Switch en esta máquina Lo que debemos hacer es Marcar la opción inferior Donde está la Switch, ¿vale? Y ahora la sexta posición Justo ahí Ya la tenemos marcada Y ahora Hemos de sumar 5 puntos en total Para poderla subir, elevar Y hacer caer la tarjetita De la Nintendo Switch Ahí está Sube unas posiciones 4 en total Se ha quedado justito a un punto de nada Para poder conseguirla Y vamos a intentar ahora Otro tiro más A ver Vamos allá ¡Oh, no! Menos 4 posiciones Nos baja al inicio ¡Ja! Ahora ya me he vuelto un experto en esta máquina Así que vamos a seguir intentando conseguir la Nintendo Switch Dame suerte, máquina A ver si me toca ¡Menos 1! ¡Oh, no! Va bajando poco a poco, ¿eh? ¡Menos 1! ¡Otra vez! Solo hace que bajar posiciones, amigos Y definitivamente me la regresa a su posición inicial A ver, ya quedamos con Ray Bacon Vamos a por la Switch Y... ¿Qué toca? No sé qué es Lo has ganado, ¿eh? Lo has ganado, ¿eh? Go Go ¿Y qué le das? Le doy al... ¿Qué número 1? 1 ¡Ah, vale! No sé si se tiró un poquito ¡Va! Ok, 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 ok Tenemos que ganarle Vamos arriba ahora, ¿eh? A ver Vamos para arriba Se viene Me ganó ¿Has perdido esto? Sí, puse roca Aún todos son puentes Me volvió a ganar Está mañadísimo esto, ¿eh? Está mañadísimo Sí, sí, sí Esto no acaba aquí, amigos Porque encontramos otra máquina Donde se puede conseguir la Nintendo Switch Ahí la tenemos Y además, no solamente la Nintendo Switch Sino que también puedes conseguir Una Playstation 5, ¿sabes? Pero vamos a escoger la Nintendo Switch ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ah, no! Toca el viajo ¡Ah, toca abajo! Vale, vale, vale Toca abajo Otra, otra Estaba justo ahí, ¿eh? Esta es la buena, ¿eh? ¡Vete la buena! ¡Vete la buena, eh! Me gusta tu... Tu pensamiento positivo Verdad No voy a dar ni una, pero bueno Oye, ¿me tan mala? No, no No Pero abajo no toca Ha tocado arriba, claro No es que te lo vayas a sacar así, ¿eh? Mira, lo ve empujando ¿Poco a poco? Sí, claro Lo ve empujando Parece que sí Porque el 7 está más para acá Y el 6, el rojo, está más para atrás Existen muchos tipos de premios En estas máquinas de gancho Por ejemplo, los muñecos de Among Us Y entre otras, muchas cosas más Y paseando por aquí Fijaos lo que me encontré Una máquina de gancho Que puedes conseguir un montón de juegos De Playstation 5 De Switch De PS4 Y ojo, ¿eh? Juegazos Como por ejemplo El Splatoon 3 Vamos a ver si alguna papeleta Que hay aquí en su interior Nos toca Alguna cosa interesante Cada vez más me estoy quedando Sin dinero Pero vamos a ver si Conseguimos atrapar Unas cuantas papeletas Con algún premio ¿Quién sabe, eh? Ahí va el gancho Vámonos Una parte bien densa De papeletas Y... Fijaos, fijaos, fijaos Mira, 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 mira Cuántas va a agarrar Bueno, tampoco tantas, ¿eh? Venga Ahí van todas Y a ver Míralas Solamente tres Qué triste, qué triste, qué triste Vamos a abrirlas Ahí estamos A ver que nos ha tocado Y esto Oh, no Significa que no ha tocado Vale, el calamar Qué simpático, ¿eh? Ojalá fuera Splatoon 3 A ver la siguiente Esa es negra, esa es buena Y... Tampoco Una cebra A ver, a ver, a ver, a ver Nada, otra cebra Vamos a ver si ahora agarramos Más papeletas Ahí iré por el centro Ahí van los 100 yenes Y atención, ¿eh? Seguimos Un poco para adelante Vamos allá A ver cuántas Agarra ahora ¡Ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Cuántas papeletas Ha agarrado ahora! ¡Pero qué demonios! Fíjate, fíjate, fíjate cuántas No caben ni por el tubo ¡Wow! Todo lleno ¿Será alguna de estas? ¿Un juego de Nintendo Switch? Se me cae todo, por Dios ¡O la regalo! ¡Me da igual! ¡Somos ricos en papel! Vamos a ir abriendo por aquí arriba, ¿vale? Fíjate Nada por aquí, ¿vale? No nos toca absolutamente nada, amigos A ver, ¿esta qué tal? Pues, nada Un osito Esta sí Lo presiento Esa es la buena, amigos Nada, una jirafa Estamos completando... ¡Ah! Una fresa ahora Estamos completando el zoo con algunas frutas por ahí, random Una serpiente Hemos de encontrar el premio bueno El juego Poco aburrido tener que abrir todas las papeletas, ¿eh? Así que, bueno A ver si encontramos alguna cosa interesante Solo tocan animales Tampoco Mira, un cactus, ¿sabes? A ver, es que he agarrado un montón de papeletas Alguna de estas tiene que tener algún premio, ¿verdad, chicos? Al final te cuesta más los papeles que el juego Nada, un mono, cuidado Vamos a ver aquí qué encontramos Tampoco Quedan poquitas Oh, un pollo Y la última A ver si ahora es el premio definitivo Oh, un conejo Todas las papeletas Pues nada, chicos A la papelera A la Menuda estafa de máquina, amigos Ninguna fue el premio de ningún juego ¡Qué desastre! Bueno, amigos Ya terminamos de hacer el tour Para encontrar máquinas Para conseguir una suerte Interesante, interesante Tiene que haberlo visto completo, ¿no? Exacto Hay sus cositas Es difícil conseguir la Switch Pero bueno, creo que nos hemos quedado pobres No hay más dinero Así que os digo con JapanGemo Que siga buscando cositas Yo sí me sigo gastando un poquito más de dinero Él seguirá gastándose Así que os dejaré por aquí Su canal Aquí en su cabeza En su cara Ahí está Ahí está, listo Y aquí debajo Otro video de él De hecho Que intenta conseguir la Switch Así es Hace poco sacó uno, creo ¿Cierto? Tiene que verlo Eso Pues aquí abajo Lo tenéis Ir a verlo Vamos, chicos Tiene que verlo